hola qué tal mis amigos saludos para toda la gente que nos sigue aquí en la página de facebook recuerden dejarla y dejar comentarios y vámonos hoy los invitamos a san andrés metla vamos a estar por ahí trabajando en la patrona y para toda la raza que quiera venirse a pistear aquí vamos a estar en un rato más venirse a disfrutar de este domingo familiar nosotros somos sus amigos por acá les paso a mi hermano el menor qué tal racita buenas tardes cómo están ya vamos en camino a la para la patrona ahí los esperamos en un ratito más vengaste a disfrutar un rato de la buena música en vivo los amigos cabritos del norte y por acá tenemos a el nuevo elemento a nuestro gran amigo giovanni a ver que giovanni a quien vas a mandar saludos saludos para los compas que me siguen y por acá le vamos a pasar la cámara a mi sobrino tony gonzález para que lo saluden dice que se confundió que no sabía quién darle el celular saluditos raza por ahí a todos los que se van a conectar en el país de la página oficial de los cabritos del norte mandamos un saludo hoy domingo nos vamos a trabajar aquí a la patrona en san andrés metla vamos a pistear que como cada ocho días no es cierto por ahí los esperamos quien guste ahí vamos a andar hoy dominguito le pasamos a mi compa david tenorio la voz la voz la otra mitad de tu placenta saludos amigos un abrazo para los que nos andan viendo gracias por las reacciones compartir por todos los comentarios ahí en la página oficial gracias les mandamos un abrazo y los que anden acá de ese lado de san andrés ahí nos vemos en la patrona en punto de las cinco cinco y media por ahí vamos a estar dándole saludos a todos un abrazo compañico aquí hora de chofer saludos para todos ustedes que nos acompañan que nos siguen en estas transmisiones en vivo muchas gracias saludos a todos aquí vamos poquito desveladones no mucho medios crudos también igual no mucho pero ya aquí ya reponiéndonos ahí nos vemos ahorita ya en punto de las cinco ahí en la patrona vale si ya están ahí no se desesperen ya vamos ya vamos saludos para todos y nosotros somos 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 sus amigos capritos del norte gracias